Como aquella multitud, déjame ser un discípulo, Jesús. No quiero ser de los cinco mil que disfrutan del milagro, prefiero ser de los doce que recogen los pedazos. Y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el Maestro hasta el alba. Te adoramos, Señor. Sabemos que Tú estás en medio de aquellos que invocan Tu nombre, aquellos que buscan, Señor, estar aprendiendo de Ti verdaderamente, disponiendo nuestras vidas como discípulos, Señor. Por eso déjanos, Señor, ir en pos de Ti, Señor. Queremos ir en pos de Tu presencia, ir en pos de Ti, Señor. Por eso clamamos, Padre. En esta hora, clamamos a Ti, Señor. Venimos con un corazón humillado delante de Ti, Señor. Venimos con nuestro corazón mostrado delante de Tu altar, Señor. Recibe, Señor, nuestra ofrenda. Recibe nuestro corazón, Señor. Aquí estamos para adorarte, Señor. Aquí estamos para entregarte nuestra vida, Dios. Aquí estamos para entregarte todo lo que somos, Señor. Aquí estamos para entregarte todo lo que somos, Señor. Aquí estamos para entregarte todo lo que somos, Señor. Tus cuerdas de amor, cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor, cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, el que me da seguridad. El que me da paz, el que me da paz, la seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control. Tú tienes el control. Nunca pierdes el control. Te adoramos, Señor. Tú tienes el control de todo, Señor. Por eso enséñanos sobre tu soberanía, Dios, sobre tu vida, Padre, donde tú nos muestres que tú eres quien dirige todas las cosas, Señor, que nosotros somos instrumentos en tus manos, Padre. En el nombre poderoso de Dios, amén. Bueno, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, vamos a entrar en la palabra. Quiero que me acompañen. Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Dice, despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Gracias. 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 Pasar sobre las aguas. ¿O no dice eso la palabra? Si pasas. ¿Qué dice la palabra? Si pasas por las aguas. No te ahogarás. No te ahogarás. No te ahogarás. Yo estaré contigo. Y si por los ríos. No te ahogarán. Cuando pases por el fuego. No te quemarás ni la llama. Arderá. En ti. Debemos tener fe y confianza en que nuestro Dios y nuestro Padre está con nosotros. Y tú puedes claramente orarle al Señor y decirle, Señor, si tú estás conmigo, ¿quién contra mi padre? Si esta dificultad que estoy pasando, esta adversidad, esta enfermedad, este dolor que estoy pasando. Si tú estás conmigo, tú me vas a ayudar a pasar sobre estas aguas. Tomado de tu mano. Por eso, ayúdame. Y ahí es donde debemos tener fe y confianza en que en medio de la tormenta, como sucedió con Pedro, podemos ir sobre las aguas. Y él dijo, ven. Ven. Con solo decir el Señor esa palabra, ven, pudo a través, pudo a través de esa palabra Jesús cambiar las reglas que están estipuladas ante las leyes naturales. ¿Cómo es de poderosa la palabra de nuestro Dios? La gravedad no permitió que Pedro se sumergiera como estaba sucediendo con nuestro Dios. Como estaba sucediendo con Cristo y no se estaba sumergiendo, estaba sobre las aguas. Y descendió Pedro de la barca. ¿Y qué pasaba? Y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Puedes ver claramente que Jesús, puedes ver claramente que Jesús, por esa palabra que dio, Pedro pudo caminar sobre las aguas. Podemos ver que la dificultad, el problema que tú tengas, la situación que estés pasando, se llámese como se llame la situación que pases, la dificultad que pases. Si tú le pides al Señor, el Señor puede hacerte pasar sobre esa dificultad. Si te encuentras desanimado, tú le pides al Señor fortaleza, el Señor te la va a dar. Debemos pedir con fe, clamarle al Señor con fe. El Señor, por medio de su palabra, puede cambiar cualquier circunstancia natural y espiritual en nuestras vidas. Y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo qué? Miedo. ¿Cómo era posible que en medio de esta situación tan hermosa, el enemigo siempre va a atacarte con miedo, con temor? ¿Tú sabes que ese miedo y ese temor impiden que el propósito de Dios se cumpla en tu vida? ¿De que la obra de Dios sea completada en nuestra vida? Como dice aquella parábola de los talentos. Aquel hombre a quien le dio el talento, el Señor le dice, tuve miedo y lo oculté. Tuve miedo y lo oculté. Y no se logró cumplir el propósito en la vida de aquel hombre. Muchas veces las cosas en nuestras vidas no se dan. ¿Por qué? Por el miedo y el temor. No, pero es que yo he estado así. He vivido así. He estado así toda mi vida. Yo soy así. Me he acostumbrado a vivir así. Me he acostumbrado a vivir. De lo que me llegue, lo que venga. Me he acostumbrado a mendigar amor. Me he acostumbrado a mendigar el alimento. Me he acostumbrado por temor. Porque es que me da miedo. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero tengo temor. El temor impide que Dios cumpla el propósito en nuestras vidas. Y esperamos muchas veces que una confirmación. Y esperamos, no, no, no. Y Dios te confirma, pero no, no, no. Eso puede ser el enemigo y el temor. Y no avanzas. Y no avanzamos. No, pero ¿qué dirán? No, pero ¿por qué? Voy, voy, voy a comprar esto. Voy a hacer esto. Quiero, quiero hacer este negocio. Y muchas veces el temor, Dios. Dios nos da las facultades y nos da. Nos da. Nos da las herramientas, hermanos. Y muchas veces, a causa del temor, no hacemos la voluntad de Dios. Pedro vio el fuerte viento. Tuvo miedo de una vez. O sea, al ver el viento adverso. Tuvo miedo. Y cuando tienes miedo, comienzas a hundirte. Y comenzó a hundirse. Vio voces diciendo, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Señor, sálvame. A causa de ese viento fuerte. Pedro no pudo llegar donde estaba Jesús. Jesús. Y comenzó a hundirse. Y mientras un guía gritaba y daba voces, pidiéndole la ayuda al Señor, porque el miedo se había apoderado de él. Al momento, Jesús extendió la mano y ha sido de él. Y le dijo, hombre, de poca fe, ¿Por qué dudaste? ¿Saben por qué dudó? Por mirar y poner su vista en el viento y no poner su vista en Cristo. ¿Saben por qué se hundió? Porque tuvo temor. Tuvo temor. ¿Su fe cómo fue? Poca fe. Cuando nos dejamos llenar del temor, hermano, la fe es afectada inmediatamente. La fe empieza a escasear. La fe empieza a menguar. Cuando no tienes fe, los problemas se hacen más grandes. Se hacen más fuertes. Por eso, hermanos, debemos poner nuestra fe y pedir al Señor que eche fuera todo temor de nuestra propia vida. Todo temor que quiera enseñorearse de tu vida y de mi vida debe ser reprendido por medio de Cristo, por medio de Él, por medio de su vida. Por eso tenemos que saber que nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo, está por encima de toda tormenta, de toda adversidad, todo lo que se levante, Él está por encima de todo porque Él es el vencedor por excelencia. Por eso nosotros, hermanos, al ser nuestra fe en Cristo, debemos fortalecer nuestra fe en el Señor. Y dice acá algo tremendo, cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Porque volvemos al primer punto, cuando Jesús no está en la barca, nuestra vida está al revés. pero cuando Él sube a la barca, toda adversidad es controlada y todo se es sometido a Dios cuando nosotros ponemos como capitán a Cristo en nuestras vidas. Todo empieza a someterse a la autoridad de Cristo y todo empieza a estar bajo control. es importante que nosotros reconozcamos y entendamos que sin Él nada somos. y dice acá entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente eres hijo de Dios. Verdaderamente eres hijo de Dios. pero tuvieron que pasar que la adversidad por eso todos tenemos que pasar por el fuego para que reconozcamos verdaderamente que Él es el hijo de Dios y que Él es quien tiene que gobernar y tiene que reinar en nuestra vida. estamos listos para reconocer que Él es el hijo de Dios verdaderamente en nuestro corazón en nuestra vida. Si lo reconocemos entonces dejemos que Él gobierne nuestra barca y que Él aumente nuestra fe depositando todos nuestros problemas todas nuestras adversidades a Él porque Él está por encima de todo todo lo contrario toda adversidad se es sometida a Cristo cuando nosotros venimos delante de la presencia de Dios hermanos debemos poner todo nuestro corazón delante de Él todos los problemas no ocultes nada porque el temor va a empezar a pagar tu fe no te va a dejar avanzar no te va a dejar crecer el temor confiemos en nuestro Dios confiemos en el Rey de Reyes y Señor de Señores Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia por eso no temas iglesia no temas amado hermano amada hermana confía en Él confía en Él recuerda la palabra de Dios la palabra de Dios claramente nos habla por eso el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia el que tenga oído oiga Señor dice al que venciere le daré a comer del árbol de vida un árbol de vida fe echa fuera el temor echa fuera el temor ten fe confía si Dios está con nosotros quien contra nosotros por eso mis hermanos debemos aprender a confiar en nuestro Dios debemos aprender o poner toda circunstancia delante de su presencia por eso que se vaya el temor de nuestro corazón no has podido hacer cosas no has podido emprender proyectos metas por temor debemos ser hombres valientes esforzados capaces de superar adversidades por eso hermanos debemos aprender a confiar en nuestro Padre celestial yo le invito a que cierre sus ojos en esta hora y le demos gracias al Señor por hablarnos al corazón porque primeramente le habla al que predica y después habla al que escucha por eso hermanos cierre sus ojos diémosle gracias a Dios Padre en esta hora te damos muchas gracias por tu misericordia por tu amor por hablarnos al corazón Señor sabemos que tú estás en medio de tu iglesia en medio de tu pueblo por eso ahí estás ahí estás llamándonos ahí estás Señor depositando en nosotros palabra para que creamos como dice tu palabra Señor al que venciere al que venciere le daré a comer de ese árbol de vida al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono al que venciere le daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecilla blanca como dice tu palabra en el cual hay un nombre nuevo escrito el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe al que venciere al que se esfuerza al que es valiente al que busca al que va más allá al que no se conforma aquel aquel al que el que venciere por eso mis hermanos porque él nos dejó ese ejemplo de valentía de ir de ir más allá de amar más de dar más por eso despojémonos de todo orgullo de toda altivez de todo temor hermano Dios te quiere bendecir Dios te quiere levantar Dios te quiere llevar más allá quiere dar llenar tu espíritu de vida por eso no menosprecies no menosprecies la palabra de Dios ni lo que Dios da por boca de diferentes instrumentos ama la palabra de Dios y empieza a llenarte de la gloria de Dios es fuerza es fuerza te y se valiente te y confía porque nuestro Dios está sobre cualquier circunstancia por eso mis hermanos les bendigo en esta hora les bendigo a todos mis hermanos los que están ahí escuchando el mensaje el Señor les bendiga que el Señor les guarde que el Señor sea cumpliendo su santo propósito su santa voluntad en cada uno de ustedes que se vaya todo temor que cada uno empiece a hacer lo que el Señor le ha mandado a hacer lo que el Señor